¡Suscríbete! ¡Papá, que toma! Creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres, te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Al final dentro de poco me voy a arrepentir Te confesó lo que más lo sufrí Tú me dejaste decir que iré cuando no lo esperaba Cuando más te quería Si te fueron las ganas Me hable para tu fiesta Y he pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdí una apuesta Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Son ilusiones Lo que más te quería Cuando te necesitaba Cuando más falta a ti Si te lo bonito Y me diste la manda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería Y sé que fueron las manos Y sé que fueron las manos